Dentro del equipo, ¿verdad? Porque lo vemos a veces de lateral izquierdo, de lateral derecho, en la media cancha y también jugando en ofensivo, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para usted ser uno de los jugadores más versátiles que tiene Jafet Soto? Bueno, buenas tardes. Sí, es muy importante porque él puede contar conmigo en varias posiciones. Es muy bonito saber que tener esa oportunidad de rellenar algunas posiciones que hace falta. Me siento bien, me siento bastante bien porque ya físicamente voy mejorando. Incluso en la posición de lateral izquierdo, ahí he ido aprendiendo pasillas. Entonces es bueno para el futuro y para saber que él puede contar conmigo en otras cosas. Bernie, también de esa pregunta, ¿pero cómo se siente más cómodo? Porque si bien hay ciertos jugadores que van a ver en varias posiciones que usted lo hace, pero siempre prefieren una más que otra. ¿Cuál es lo que usted es? Mi posición es de volante. Me gusta atacar, igual sea por izquierda o por derecha, pero siempre más arriba. Ahí de lateral uno tiene que tener más responsabilidad a la hora de medirse al ataque porque sabes que usted es el que tiene que estar en esa posición, no que el compañero lo va a proteger. Entonces a la hora de ir al ataque hay que tener un poco más de control, puesto que no tienes a alguien que futuro. Entonces se sienta más como un poquito más adelante. Sí, sí, es la posición natural, pero lo estoy haciendo ahí en este momento y gracias a Dios he cumplido lo que el técnico quiere. Bernie, hay un decir que usted con Marvin Solano andaba donde el propio estudiante. Ahora con Jafé Soto redobla el esfuerzo usted para eliminar ese decir de cierto grupo de prensa. Yo siempre trabajo al 100, sea con Marvin en su momento, sea con Eduardo en su momento y ahora con el propio Jafé. Sí, sí tengo que agradecerle mucho al profe Marlin porque me ha dado oportunidades en otros equipos. Los dos nos hemos cumplido bastante bien del criterio en el juego. Él sabe lo que yo le puedo dar, él sabe lo que soy yo como jugador. Entonces ha existido esa química entre los dos y ahora con Jafé, él sabe que yo siempre trabajo al 100% y que en la posición que me ocupe, ahí voy a trabajar y voy a dar al 100%. Bernie, ¿cómo analiza esa transición? Porque de muchas veces quedar fuera del insta en otros de los partidos también, que usted decía que era una de las etapas más difíciles para usted en su carrera, hacer por lo menos titular ya sea en cualquiera de las posiciones que pueda jugar. ¿Cómo analiza esa transición? Bueno, primero lo doy gracias a Dios. Él me fue a estar fuera, yo lo vi así, es el técnico, en ese momento a él le gustaban los jugadores, pero ahí todo va cambiando. Siempre trabajé al máximo, entonces cuando Jafé me dio la oportunidad estaba preparado. Eso siempre lo hemos hecho, siempre hemos trabajado al 100% aquí, entonces en el momento que le toque la oportunidad a uno, uno tiene que estar bien preparado para el 100%. Bernie, ¿es un rival bastante difícil de la UCEA? ¿Cómo prepararse para el campeonato este año? Sí, la U es un gran equipo, nos complicó mucho cuando jugamos aquí. Mañana, bueno, desde hoy ya estamos trabajando para ver cómo le hacemos daño, porque tienen una defensa bastante buena, es un equipo muy compacto, entonces tenemos que trabajar algunos movimientos que el profe nos va a dar para poder vulnerar, para poder meternos dentro de esa defensa y poder hacer los goles.